Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, lo bueno que están ahí, gracias por continuar con nosotros todo este tiempo y gracias por seguirnos en nuestra plataforma día a día, la cual traemos un comentario de interés a fin de edificarlos a ustedes y poder presentar un análisis sucinto de lo que nosotros entendemos que está pasando en nuestro país, en América y el mundo. No se olviden de compartir estos mensajes y de darle a la campanita y suscribirse para poder recibir día a día cada uno de los mensajes que nosotros exponemos para cada uno de ustedes. Dicho esto, quiero hoy abordar con cada uno de ustedes un tema sobre el futuro incierto de los dominicanos. Y quiero hacer este análisis porque los días por venir no serán nada fáciles, no solamente para los dominicanos, sino para todo aquel que en América y el mundo abriga la esperanza de un cambio real y de un mejor futuro. Para nadie es un secreto que el mundo cambió y el mundo cambió de una manera vertiginosa, de una manera en la cual tendremos que reconstruirnos y reinventar la rueda. Reinventar la rueda porque va a hacer falta mucha imaginación, mucho talento y mucha pericia para poder salir a flote a partir del momento que los gobiernos se pongan de acuerdo para que el mundo vuelva otra vez a la normalidad. Desde el mes de febrero que se dio a conocer la pandemia del COVID-19 a nivel mundial y que azotó a los Estados Unidos con miles de muertos ya, el mundo dio un giro de 380 grados. Aunque no se escuchan los disparos y no escuchamos los misiles ni los helicópteros ni vemos a los soldados caminar hacia el campo de batalla, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo único que es una guerra tecnológica y bacteriológica que está acabando con todo, que se está llevando a los viejos, se está llevando a los jóvenes y más que eso, es una guerra que se está guiando a través de un pulso magnético en el cual la electrónica está jugando un papel fundamental, sacando de circulación a todo aquel que ellos entienden es una carga tanto económica como social para los planes, los sectores más oscuros de la humanidad, el estado profundo como le llaman. Esta batalla que comienza en los Estados Unidos y que se adentra en la ciudad de Nueva York, tiene enfrentado a grandes poderes de los Estados Unidos que han repercutido en todo el mundo y que vienen camellando desde la Edad Media. Todo este devarajuste que estamos viendo a nivel mundial va a repercutir de mala forma en la República Dominicana y va a repercutir de mala forma en nuestro país por la sencilla razón de que el dominicano, muy dado a las cosas fáciles, ha aceptado en su territorio a miles y miles de delincuentes internacionales que han encontrado en la República Dominicana morada y guarida para desde allí hacer y deshacer en contra del planeta. Entre los planes que se tienen está el acorralamiento y de hecho ya está rodeada la ciudad de Venezuela y en cualquier momento los poderosos que han apoyado a Venezuela la dejarán abandonada a su suerte y finalmente Nicolás Maduro, si no es asesinado, es hecho preso con su camarilla y traído a los Estados Unidos. Inmediatamente se acorrale a Venezuela. Lo más prudente es que los cañones apunten a Cuba, a Nicaragua y naturalmente a la República Dominicana que se ha convertido en un paraíso fiscal de la delincuencia internacional y donde políticos, mafiosos, compradores de trata de blanca y pedófilos internacionales han encontrado un buen escenario para desde allí hacer y deshacer. Mientras eso sucede, nuestro país está de espalda a la realidad. El coronavirus azota a la República Dominicana y el gobierno de Danilo Medina prefiere mantener el silencio y la mentira y no se le ha dicho a la población dominicana cuál es la realidad de lo que está pasando allí. Así vimos, el gobierno en un afán desmedido se inventa un juego sucio con el famoso peregrino de la cruz para llamar la atención y desviar problemas que afectan directamente a lo que es la salud en la República Dominicana. Cuando vemos el mapa dominicano, nos damos cuenta que de punta a punta el país está infectado del virus coronavirus. Pero aparte del virus, la República Dominicana ya tiene centenares de antenas de 5G, que es el sistema que se está utilizando para achicharrar a seres humanos, a aves y a todo lo que se le cruce en el camino. Se habla, en los días por venir, el Estado Profundo comenzaría a crear problemas en toda América Latina con el propósito de producir levantamientos y alazamientos de pueblos para crear un pandemonio y poder pescar en río revuelto y posesionarse de esos países, algunos de los cuales no importa si los gobiernos son de derecha, son de izquierda o si son gobiernos que responden a Estados Unidos, a Rusia o a China, van a tratar de derribarlos. Para ellos, el Estado Profundo, colocar en las presidencias de esos países a títeres que tienen ya bajo su érgida y a los cuales van a maniatar para crear un gobierno en las afueras de los Estados Unidos que enfrente desde América Latina y el Caribe, sobre todo al gobierno del presidente Donald Trump. La República Dominicana, y vimos las fotos hace unos días, rodar por el Internet es uno de los puntos vitales porque reúne todas las condiciones que ese grupo de delincuentes encabezado por George Soros, Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama y una serie de figuras artísticas de primer orden han tomado a la República Dominicana como su sala de acción y de diabluras. Y ya lo vimos con el caso de Brecht y lo hemos visto con el caso Catalina. Danilo Medina salió hace no mucho tiempo en varias fotografías de una visita que le hizo el magnate de la maldad George Soros a la casa de gobierno. Danilo se ha prestado para lo peor. Casi todas, casi todas las ONG de la República Dominicana son manejadas y subvencionadas por el Estado Profundo. La Romana, Puerto Plata, Samaná y Güey son escenarios que están llenos de gente que anda corriéndole a la ley de los Estados Unidos y a otros países y han ido a parar a la República Dominicana. Eso también lo sabe el presidente Danilo Medina y todo el gobierno. En cambio, el dominicano que no aterriza, está perdido, sigue contando muertos y no se está dando cuenta que pende de un hilo el futuro de la nación como tal y que lo que acontezca en Venezuela va a repercutir necesariamente en la República Dominicana porque muchos de los venezolanos que han hecho cuantas diabluras pudieron hacer en Venezuela están también en la República Dominicana. El gobierno de Danilo Medina, como el gobierno de Leonel Fernández y de Hipólito Mejía, otorgaron centenares, si no miles, de ciudadanías dominicanas a portentosos mafiosos internacionales que poseen la ciudadanía dominicana y se han acobachado dentro de nuestro país perjudicando al dominicano en todos los órdenes. Lo que le espera a nuestra nación no es nada halagüeño y ha llegado la hora de tomar el toro por los cuernos y sobre todo los militares más serios que tiene la República Dominicana y que los hay tendrán que jugar un papel estelar para poder salvar lo poco que podría quedar a partir de unos meses en la República Dominicana. Ustedes como ciudadanos del país tienen también que aterrizar y entender de una vez y por todas que el mundo cambió, que ya nada es igual y que tienen que comenzar a amarrar cinturones para poder enfrentar lo que le viene en los meses por venir que podría tardarse uno o dos años a partir de la fecha. Si el presidente Donald Trump finalmente decide comenzar a trancar a primerísimas figuras de la política y del empresariado y del arte en los Estados Unidos, todo va a terminar en la República Dominicana. El dolor de cabeza que hoy tenemos los dominicanos más el desbarajuste que ha vivido la República Dominicana en los últimos 15 o 20 años se lo debemos a un solo hombre ya fallecido, Oscar de la Renta. Él abrió las puertas para que mafiosos internacionales y demonios del planeta terminaran en la República Dominicana y apoderándose de Cap Canaan, de la romana y de todo lo que es el aspecto turístico. Ya vemos que nuestros campos no están produciendo nada, que el turismo internacional tampoco está llegando a la República Dominicana y que el país no cuenta en este momento con una varita mágica para salir de los problemas que tiene el país. Problemas que no serán fácilmente resolvibles porque nadie cree en las autoridades dominicanas, nadie cree en el liderato dominicano, pero nadie tampoco cree en el crecimiento de los dominicanos que más que mirar a futuro nos hemos quedado anquilosados en el tiempo aún habiendo sido la ciudad primada de América. Tenemos el primer hospital de las Américas, pero no producimos médicos de primer orden. Tenemos la primera iglesia de las Américas, la basílica principal de América y del mundo, sin embargo, nuestros sacerdotes son una vergüenza. Tuvimos un monasterio y que hemos producido como monjas o que hemos producido como enfermeras y así hasta el día de hoy hemos venido dando de tumbo en tumbo con líderes mostrencos y con un con un sistema político atrasado que no ha podido presentar nada nuevo a no ser pinceladas a lo que ya habían hecho el presidente Balaguer y el presidente Trujillo. Nuestro país amerita un mejor futuro, nuestro país amerita un mejor destino, pero para lograr eso también se necesita que tanto usted como yo comience a tomar conciencia del futuro que nos espera que no es bueno. Comencemos a entender que Danilo Medina y los políticos de patio en el país más que ayudarnos nos han metido en camisa de fuerza y somos una nación al borde de la locura que podría desaparecer en cualquier momento y podría ser invadida cuando suene el clarín en busca de los amos del mundo que son los dueños del dinero de las minas y de todo y que están siendo perseguidos por los Estados Unidos y que todos sabemos una gran parte de esos delincuentes pedófilos y asesinos más mafiosos que se hicieron cargo del mundo desde la edad media hasta hoy la mayoría está escondido está oculto en nuestro territorio mantengan la calma mantengan la fe no se desesperen piensen con paciencia y traten de no adelantarse al tiempo porque el horno no está para galletitas no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más a la campanita a la campanita es para que no te